Hemos puesto a prueba el nuevo iPhone 14 Pro frente a nuestra queridísima Sony A7 III. De entrada os digo que estos dos dispositivos son increíbles y que están orientados a públicos no tan diferentes. Nuestro objetivo es ver si en un momento de necesidad este pequeñín puede adaptarse al flujo de trabajo que tenemos con las cámaras Sony Alpha. Para ello nos hemos ido hasta el rastro de Madrid en domingo que ya solo por eso tienes que dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho y hemos grabado algunos planos tanto con el iPhone como con la Sony con una estética bastante similar para ver si luego al montar un vídeo éramos capaces de diferenciar qué planos eran con un dispositivo y cuáles con otro. Así que cuando termines de ver el resultado del vídeo quiero que lo pares, te vayas a la cajita de comentarios y escribas qué crees que está grabado con cada dispositivo. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues conclusiones que hemos sacado y que seguro tú también has podido darte cuenta y es que no es tan fácil distinguir a simple vista qué está grabado con el iPhone y qué está grabado con la cámara. Aunque sí que es cierto que hemos visto cositas que no nos han terminado de convencer y son cosas que sobre todo tienen que ver precisamente con lo increíble que es esta cámara. El iPhone tiene un nivel de nitidez y de detalle increíble en las imágenes, entonces eso para un vídeo cinematográfico no nos acaba de dar el mismo resultado que nosotros logramos con nuestras cámaras. Es algo que se puede corregir en edición, sí, pero bueno, nosotros estamos comparando tal cual es la cámara. Además, aunque el iPhone tiene prestaciones como el modo cine que te permite acercarte un poco más a ese look cinematográfico, sí que es cierto que el desenfoque que consigue por software no se acerca realmente a lo que tú puedes conseguir con una óptica normal y corriente. Es cierto que te limita bastante creativamente, sobre todo porque no puedes cambiar las ópticas, no puedes hacer enfoque manual, etcétera, etcétera, no tienes perfiles de imágenes. Al final, todas estas herramientas que los filmmakers usamos habitualmente no están en el iPhone, pero para grabar un par de planos en una situación concreta determinada o incluso podrías grabar un cortometraje con el mismo teléfono, porque si consigues darle esa uniformidad de estética a todo el vídeo, no tiene por qué quedar mal. Pero bueno, en conclusión y respondiendo a la pregunta del principio, ¿podríamos usar el iPhone 14 Pro como dispositivo secundario en nuestras producciones? Definitivamente sí, es un dispositivo que graba con una calidad de imagen increíble, tiene unas prestaciones brutales y que encima es pequeño, ligero y compacto, puedes llevártelo a cualquier lado e incluso meterlo en zonas donde una cámara no entraría. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, puedes dejar tu like, comentario, suscribirte, darle a la campanita para que te avise de cuando subimos vídeos. Yo soy Samuel, esto es Movido Audiovisual y nos vemos pronto.